Buenas tardes, mi gente bella, bueno, el día de hoy nos fuimos a Valderrama y vinimos aquí a visitar a la rubia Samuel, bueno, de pasadita, no crean, eh, vinimos un ratito, un ratito, de pasadita, eh, sí, ya se fueron, vinimos aquí un ratito de pasadita, venimos de Valderrama, fuimos por allá a ver a mi consuegro, aunque mucha gente va a decir que, bueno, unos cuantos, no todos, eh, pero es mi consuero, siempre, y pues ya ahorita ya vamos a nuestra casita también, este, aquí les voy a grabar un poquito, un poquito, de la cuadrilla, ya tiene un buen rato que no subo para acá, pero ahorita venimos de Valderrama, venimos de Valderrama, y este, y pues ya vamos para nuestra casa, yo me vine caminando, quise caminar, mi esposo por ahí pasó a llevarse unos manguitos también, en tala rubia, y pues ya aquí venimos, vengo yo, ellos ya se fueron, mi nietos y, y, y mi esposo ya se fueron, ya saben que a mis nietos esos les encanta estar con la abuela acá, les encanta estar con la abuela, miren, oigan, que triste se ve una casa sola, de verdad se mira muy triste, pues ya esos tíos ya no viven, ya se murieron, y pues si se mira triste la casa, igual a la mía, también se mira triste cuando no estamos, pero, pues casi siempre estamos ahí los dos, y mis nietos que están un rato conmigo, y, no un rato, todo el día se la pasan acá, este, y ya ahorita, pues le digo yo a mi esposo, que fuéramos por allí a ver a mi consuegro, porque estaba malito, y, ellos, este, según su niño, este, estaba cumpliendo años, y por allí, estaban enfiestados, verdad, y pues, agarramos y nos vinimos, pero creo que el señor estaba enfermo, pero ya para la próxima iremos a verlos, primeramente Dios. ¿Cuáles? Miren, les había dicho en el video anterior que iba a llevar a mis nietos a cortar el pelo, pero mi junior estaba enfermo, y la verdad, yo le dije a mi hijo Samuel, si lo llevaban ellos, a ver, junito, ven, ven, junior, junior, le dije que si ellos, ellos lo querían llevar, o lo quería que lo llevara yo, pero como es su hijo, ellos lo tenían que llevar, porque yo no soy muy buena como para las medicinas, a ver, enséñales papi, su peluche que les hicieron, miren, le digo que ya parecían burritos lanudos, tócale, tócale acá, siento rastroso, sí, mi vida, y mi junior estaba malito de su pancita, y entonces, pues, yo quería llevarlo al médico, pero mi hijo dijo, bueno, yo le dije, papi, lo llevan o lo llevo, la verdad, porque ya saben que, pues, uno no tiene que agarrar, este, confianza en, o sea, en los nietos, ¿verdad? Yo los tengo conmigo y todo, pero, pues, ellos ya toman responsabilidad de sus hijos, y ya mi hijo dijo, pues, lo voy a llevar más, y lo llevaron, y le di dinerito a mi junior, para que le cortaran el pelo, y le pasan peleando por, ¡eo! No, no, mamá, me quieren robar los huevos. ¿A poco? ¿Y por qué no le das uno? Yo le doy duchas que no me gustan. ¡Ah, qué pregón! Mira, junior aquí tiene todos sus huevos, kinder, nomás por hacer conexión. A ver, papi, cierran, cierre, para que no se hace bien. ¡Usted, osted, reiriten! Entonces, mi junior, el día de hoy, ya está mejor, gracias a Dios. Me compró un huevo, mi abuelo. ¿Qué te compró? Uno. ¿Otro huevo kinder? Nomás que este no es huevo kinder. Junior, ¿por qué eres tan abusivo, pues? Miren, tiene tantos huevos kinder allí en la frisa, que yo no sé ni para qué los quiere. Yo ahora le dije que ya deje esa maña, porque no se come nada, nomás por estar allí haciendo mitotes. Le pegaste a mi niño. ¡Ay, junior! ¿Tatiste mi corazón? Bueno, mi gente, miren, aquí estoy con mi junior, mi gordo no quiere estar conmigo. ¡Ven, gordo! Está bien, te voy a dar uno. ¿Qué? Ya estoy con mi abuelita. A ver, diles, mi gente bella, estoy con mi abuelita. Mi gente bella, estoy con mi abuelita. ¡Ay, cuánto los amo, mis amores! A ver, pues, enséñale, pues, que te dio un huevo kinder. A ver, huevo kinder. Huevo kinder de motita. A mí, mita, me salió uno, una moto pasquial. ¿A dónde te salió la moto, parcial? Mira lo que pasó. Miren, al último lo convenció y ya le dio un huevo kinder, miren. Mira lo que le... Gordo sí se come los dulces y él sabe que no tiene que comer el chocolate, pero bueno. Ni modo. Yo lo hago y lo vemos. Ah, bueno. Lo hago, lo gano y me lo comes y lo vemos. Que te grabe y cuando lo comes. Todos los huevos kinder que le he dado, nomás porque quiere robarme los motitos. Mira, todos estos se compró. Yo le he regalado, nomás porque... El día de hoy tengo un vecino aquí. Un vecinito, miren. Que viene huyendo de no ir a la escuela, miren. Fíjense nada más. Estaba acostado, pero ahorita ya se levantó porque no tiene cabecera para acostarse. Fíjense la maña que hacen los niños. ¿Y por qué te levantaste? ¿Por qué no te acostaste? No me entiende. ¿No vas a ir a la escuela? Ay, Dios bendito. Miren cómo está echado a perder este niño. Niño, miren. Niño. Niño. Junior. Gordo. Gordo. ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Te estoy hablando. ¿Por qué? Ahí viene el otro, miren. ¿Qué pasó, Junito? ¿La escuela? ¿Qué pasó con la escuela? Lo que vamos a quedar un poquito acá. ¿Por qué? Ahí está el niño. ¿Ese fue el niño? No, no se fue el niño. Dicen que nos quedamos aquí un rato. ¿No van a ir a la escuela? No vamos a ir, ¿no? Pero vamos a quedar un rato aquí porque dijo mi mamá y después nos vamos a ir. ¿Tu mamá y con ustedes? Ay, mis niños. Bueno, mi gente, el día de hoy les voy a agradar que de verdad es algo bien triste. Tener tanta gallina y para nada todas tienen, bueno, la mayoría tiene gripa. La mayoría tiene gripa. Pollos buenos para comer y tienen bastante gripa. Miren. No, ya vi una cosa que hacen, vi un video donde. Sí, pero ya vi un pollo. Mira, ahí viene tu pa, ahí viene tu pa. Viene tu pa, ahí va a buscarlos. Mira, Samuel, está acostado, dice que no tiene clase. Mira, está acostado allí, papi, está acostado. Ay, amigo, nomás vení solo. Vamos allá, ven. Amigo, allá, espérate, ¿a qué hora sale y dale ensayo? A las dos. Ay, por Dios, Samuel. Al amor, a las dos no sale. Espéralo, cuando salga. Adiós, mi vida, que Dios vaya contigo, mi padre. Ya se va a dejar su hijo a la escuela. Que este no tiene clases y corrió para acá, mira. Ajá, mi gente, este, estaba viendo un video allí donde, donde cómo curan los animales. Les dan pastillas para, les dan pastillas para que, como, le limpia uno su nariz bien, bien. Y ya les das una pastilla para que, ellos, este, como un medicamento, como el que nos dan a nosotros. Mi hijo trajo todos sus pollos para acá. Pero, ¿qué creen? Ahorita, el día de hoy, ya me voy a echar una barrita aquí. Miren, hace harto aire y pensamos que ya no va, que va a llover y nada. Digo yo, ay, no importa que esté el basulaje. Pero, bueno. Ahorita me voy a echar una buena barrita. Ajá, mi hijo me trajo los pollos para acá, que, por el calorón, que según él. Pero, miren, aquí están los pobres animales. Ya les puse un medicamento. Pero, ahorita ya vi lo que se les puede hacer. Y voy a hacer ese, ese trabajo el día de hoy, van a ver. Y ya les grabaré cómo voy a hacerles. El calor es muy grande y ellos, este, pues, ya no, ya. Hasta los animales enferman, imagínense nosotros. Mira la pollita cómo está ahí. Ahí tengo medicina para infecciones, para cosas que, que ellos, este, están malos. Entonces, este, allí mi hijo, mi hermano, este, no sé qué le pasó. Se le cosió la espalda y le quedó tan feo. Más al ratito ya les grabaré lo que pasó. Este, porque realmente quedó bien feo de su espalda. Miren, mi gente, les voy a decir algo. Mi esposo, este, le echa agua, pues, a los puercos ahí. Y ya de paso, pues, hace que llegue el agua hasta el río. Y, pues, esa pocita ahí no se ha secado, no se ha secado. Y ya cuando él, este, le pone agua a la pocita, allí sale para abajo. Sale para abajo. Ya no tenemos agua, mi gente. Y ahora sí ya, pobres de los que realmente, este, no sabemos, este. Y, ay, no sabemos pedirle a Dios, nuestro Señor Jesús. Nos pone el cielo bien bonito y de repente ya no hay nada. Pues, aquí estamos. Cada día, cada momento, cada, cada instante. Nos levantamos y, pues, pensamos que ya va a llover, que ya va a llover. Y nada, miren. No es nada esto. Miren, los palos, todavía una retoña, las chascuas, que a mí me encantan bien harto. Y le está diciendo a mi esposo que fuéramos a ver que a lo mejor sí ya hay. Sí hay, porque en este tiempo ellos, este, aunque no haya agua, solamente que vayamos a echarles un pistito. Pero ya, ¿de dónde? Si ya no hay agua. Y ahí tengo mis cuchis. Y el cuchis está mordiendo la riata. Ese cuchis, según lo quería yo para mi cumpleaños. Pero, bueno, no engordó, no nada. Y andamos aquí con eso de que no engordan o nada. Le queremos dar un desparasitante para que él, este, para que él sepa, este, podemos darle. Aquí tiene mis pastillas. Y sí tiene mis pastillas. Miren, está bien flaquito. Y luego le cae una cucho. No, 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 no. Grandísima, como de unos 100 kilos. Y le digo a mi esposo que ya no le eche tanta comida. Porque, este... Porque viene la cucha y les quita toda la comida. De nada sirve, miren. Me cuesta andar cuidando. Están chiquitos todavía. Bueno, les compré chiquitos, ¿verdad? Pero esta todavía están... Están chiquitos. El cuchillo está más o menos. Pero yo lo quiero poner grandote, grandote. Porque ese cuchillo es grande. Lo que pasa es que lo solté. ¿Y qué creen? Andaba escarro y escarro. Y miren cómo tienen aquí. Esta cucha a mí ha hecho estas cosas malas aquí. Toda la tierra ya se la trajeron para abajo. Ya, pues ya ahí va, ahí va. Pero yo sé que el suelto iba a crecer mucho más. Se iba a poner bien bonito. Yo no le quiero dar alimento. Pero ahí está bien panzoncito ya. No le quiere dar alimento por lo mismo de que... Pues no suelta manteca. No suelta tanta carne. Entonces, si yo tengo paciencia, mi cumpleaños se va a esperar. O sea, ya cuando se pueda. Cuando se pueda, pues ya vendrá el cumpleaños. Le digo que... Que el día de hoy refrescó un poquito más. Yo digo que llovió por ahí cerquita. Y pues ya siento que... Que sí, este... Que sí se refrescó el día de hoy. Miren, a estas horas. Qué abusiones que anduviéramos. Mira, estos me echaron todas las botes para acá, mis niños. Yo los he hecho al bote de la basura y ahí los quemo. Y al ratito me voy a poner... El pinzano le damos abasto. Este pinzano está muy feo. Muy feo está este pinzano. Entonces, este... Miren, los cueramos están verdes porque a mi hermoso les ponía agua. Él anda regando. Las vacas le comieron su plátano. Ese día que fue por mí a... Ándale, que ya está hasta caído ya. No tiene nada. Antes las vacas que no se comen, cómo nos van a comer las matas de plátano. Mi esposa está enojada porque me había cortado unas ciruelas. Y las ciruelas se me olvidaron. Las dejé allá afuera. Miren, ese papayo, si mi esposo lo cortara bien de abajo, como sea hasta... No está la pata, no. Sino un buen pedazo, miren. Le bajaron bien la tela aquí. Y estaba bien enojada. De milagro que no se comieron esa. Pero esta sí, miren, fíjense. Que como quiera sabemos que el sol caliente se comen las plantas. Porque dejó ya las plantas bien secas. Él es el que riega tarde y mañana. Y pues el día de hoy se fue a trabajar a la casa de mi hija. El señor este no tiene tiempo, no tiene tiempo. Esos papás ya se le echaron a perder porque... Les echaron un líquido que no deberían de haberle echado. Supuestamente Samuel dice que el líquido era muy bueno. Y no era cierto. El líquido echó a perder de eso. Mis aibas, imagínense cuándo van a crecer. Yo quisiera que crecieran para que le dieran sombra. Este, voy a traer tantita tierra. A ver si el árbol me da tantita tierra de allí, de su casa. Y aquí le quiero hacer como... Un así, como un pegadito con cemento y piedra. Para que ya no se le quite el agua. Porque ahí sí yo no lo puedo regar bien. Y ahorita les voy a echar un pistito de agua. Mi esposo no les echó nada. Pero yo sí les voy a echar ahorita. Miren, ese arbolito es uña de gato y es bien bueno. Es lo que yo me estoy tomando ahorita. Este, los pollos ya me lo acabaron. Los pollos se acabaron, mi hierba buena. Ahorita que yo no estaba. Y el día de hoy les voy a enseñar que me voy a poner una tela aquí. Primero voy a dejar la comida cociendo. Porque ahora sí voy a llevar de comer, mi gente. Ahora sí no me voy a quedar en la casa de huevona. Este pinzancito lo voy a tener que rabonear para que le ente aire a las plantas, la verdad. Este, ese como que era allí no me quedaba. Bueno, sí me quedaba, ¿verdad? Pero ahí tengo plantitas. Tengo plantitas y quiero hacerle la lucha de... Ya saben que uno de mujer... Yo no tengo lugar aquí para las plantas, ¿verdad? Pero uno de mujer quiere tener plantas, quiere tener plantas. Y eso no se puede con doña Paula. No se puede. Tengo ese perro bien gordo. Yo ya ni lo tengo. Tenía un perrito. Que este... Bueno, lo bueno que se me fue un nieto y se me quedó el otro aquí. Con ese tengo. Pero ese casi siempre se la paso con su maíz y pan. Miren. Ahí tengo ese perrito abajo. Bueno, mi gente. La mera verdad. Yo no sé que nacen tantas ideas en este lugar.